Ahora que aprendo por qué estabas rara era porque alguien más tu vida ilusionaba y yo que creía que la culpa era mía todo te lo entregué mi amor si me tiras y me dejas vacío me tiras al olvido pero te voy a olvidar porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago porque ya no hay fuerzas para continuar ya estoy acabado porque mientras sufro tú con alguien más si puedo ser feliz pero te voy a olvidar cueste lo que cueste tengo que arrancarte de una vez de mi alma porque ya no es justo que viva pensando que otra vez me extrañas porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí por eso me voy a olvidar porque estoy seguro que jamás regresarás escúchame 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 de azul de azul se pone escúchame porque no mereces porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago porque yo no hay fuerzas para continuar ya estoy acabado porque mientras sufro con alguien más si puedo ser feliz pero te voy a olvidar cueste lo que cueste tengo que arrancarte de una vez de mi alma porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí por eso te voy a olvidar porque estoy seguro que jamás regresarás a por eso que también me extrañas a, que también me extrañas por eso tú no me extrañas yo quiero ir Gracias por ver el video.